En un mundo de hombres Las mujeres son de mucha imaginación y poco orden Puede que Cristo, nuestro Señor, salvase a una remera, pero los restos siguen sueltas Su misión más difícil He oído hablar de visiones ¿Las tiene? ¿Y cómo? Tan fuertes que me levantan un palmo del suelo Fue sobrevivir Su hoja Teresa me parece muy buena pieza para esta cacería Si he de entregarla para salvar mi convento, lo haré Teresa, el cuerpo de Cristo Disponible en Flixolé